Bueno, como cerraron todos los casinos en Margarita, porque nosotros fuimos justamente a cerrarlo, entonces ahora tenemos que jugar nosotros en capilla. Bueno, bueno, yo voy al resto. Así me gusta, mamá, siempre con esa decisión y ese carácter arrollador. A ver, a ver, a ver. ¡Paso! ¿Cómo que paso? Si yo tengo la cochina. Además no estás jugando a mí, ¿no? ¿Cochina? ¿Cochina? ¿Aquí no hay cochina? Ni cerda. Sí. Ayúdennos, por favor, superamigos. Necesitamos ayuda. Estamos desesperados. Se acaban de escapar unos locos del psiquiátrico y nos tienen amenazados. Bueno, bueno, ¿y de qué manera los tienen amenazados? Nos tienen amenazados con lanzarse. ¿Con lanzarse desde un balcón? No, no, con lanzarse a diputados, a concejales y alcaldes. No. Esos son loqueras. No, no. Pero entonces no. Bueno, ya lo escucharon. Vámonos. ¡A luchar por la justicia! ¡Vamos! ¡Gan! ¡Eso! ¡Gan! ¡Ay, menos mal que llegaron, superamigos! ¡Mire, allá van los locos corriendo! ¿Y por qué corren esos locos? Porque llamamos a la policía. ¡Ah! Pero entonces no están tan locos. Mire, señora, váyase tranquila que nosotros aquí lo solucionamos todo. Sí, 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 tranquila. Tranquila. Digo, ah, yo he escuchado que los locos se calman con agua helada. Sí. Y como soy dueño y señor del agua, bueno, yo pido que yo arregle esta situación, ¿ok? Solo hay un pequeño problema, Aquaman. ¿Cuál, mijo? Ya sé, agua no hay. ¡Santa sequía! Batman. Ah, no, es que aquí en Venezuela cuando dicen racionamiento es corte total. Ah, pero ¿y dónde conseguimos agua? Eso es, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué gracia! ¡Me mojaron! ¡Me mojaron de veras! ¿Quién son los locos que se escaparon del manicomio? No, 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 estamos mojados. Vamos. Vamos a dudar del lado prácticamente. No, 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 loco están ustedes que nos acaban de bañar de agua. Mira, loquito, me vas a la voz. Yo sé que se disfrazaron para despistarnos, pero a mí no me despista nadie. Caminen para la unidad. Arrastralos para la patrulla. Mira, señor, yo no estoy loca. Pero te hace que es lo peor. Camina, te vas a llevar rollo. Camina, camina, camina. ¡Me voy la mano! Mire, señor, yo prefiero, por favor, a mí me llaman al abogado. Me llaman, mi abogado es Mandrake, ¡corro! Está bien, ¡corro, corro, corro! ¿Y tú camina? Mira, un momentico, amigo. Téngase la bondad, usted no sabe con quién se está metiendo. Aquí hay un hombre, aquí hay un hombre para rato. Y no voy a permitir atropellos porque usted no sabe con ese super amigo, chico. Que camine, chico, vamos, vamos, vamos. Camina. ¿Cómo me hiciste? Que camine. ¿Qué pasó, pues? Mira, tú sabes cómo es la cosa. Que esto no se va a quedar así. Voy a apelar, voy a la Fiscalía General de la República y voy a ir a todos los... Camina para la patrulla, hazme el favor, para la patrulla alegrito. Que camine, que camine. Cuidado, cuidado porque me estás tocando, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, bruchito? Camina, vamos, vamos, vamos. Avanza, vamos. Este Rovinsky está raro. Él no era así.